Somos Canal B a lo tiro al blanco y hablando claro y sin tapujos, secretario de deportes del departamento de Roseralda Luis, deportes, cultura, recreación y cultura. Exactamente, sí, que no sea solamente ahí, que el fútbol, que no. Secretario, ¿cómo está? Muy bien, a ti James, a todos los que nos siguen, aquí haciendo un trabajo muy fuerte, como usted decía, deporte, recreación y cultura, tres espacios muy grandes. Sí, y que además somos cenicientas en ese tema, a nivel nacional, el Ministerio del Deporte, pocos recursos, piensan si no que esto es fútbol, y usted ha ido como concatenando todo, la cultura, el deporte, ¿cómo va a ser labor en el departamento en las 14 estrellas de Roseralda? Lo primero, decirle, aquí normalmente cuando nos sentamos con todo el sector deporte, siempre dicen que es la cenicienta del departamento y del país, y yo les puedo asegurar que hay otra más, que se llama la cultura. Está muy por debajo la cultura de lo que es la deporte y la recreación. Si nosotros los de deporte y recreación decimos que en algún momento estamos bajitos de presupuesto, cultura está más, y de verdad que usted toca un tema muy fuerte. Aquí hicimos una tarea, y estamos haciendo una tarea gracias a nuestro gobernador, que es una tarea donde estamos fuertes en recreación, porque recreación también está teniendo un 6% de presupuesto, que era muy poco para todo un trabajo de recreación, y estamos haciendo en los 14 municipios, estamos yendo a ese trabajo de recreación. En deporte siempre seguirá siendo importante el deporte, y más con lo que se nos avecina en Juegos Nacionales. Y en cultura, con lo que tenemos, estamos cumpliendo todas las ordenanzas y todo lo que podemos hacer con el presupuesto que tenemos. Claro que sí. Lo he visto muy acusioso en esos municipios, por allá, en Pueblo Rico, Mistrato, ¿qué labor y oficio se está haciendo que uno muchas veces no lo ve? James, aquí hay una cosa que decirle a la gente, nosotros no somos un secretario de deportes de Pereira ni de Dos Quebradas, yo utilizo la frase del gobernador donde dice que es la otra Risaralda, nosotros tenemos que ir al otro departamento, yo no sé por qué cuando uno va a algunos municipios dicen, venga, un secretario de deportes aquí en un municipio como Mistrato, como Balboa, eso es increíble verlo, a mí no me parece, a mí me parece que eso es una tarea que tenemos que tener, y estamos haciendo un trabajo muy articulado con los alcaldes, los alcaldes nos han ayudado muchísimo, porque tenemos toda la oferta institucional, James, en todo el departamento, y eso tiene que ser así, James, o sea, nosotros no podemos solamente estar viendo aquí los dos o tres municipios que hacen parte del área metropolitana y no más. ¿Qué se está haciendo? Primero, por la parte de deporte, estamos beneficiando a todo, con los polos de desarrollo estamos beneficiando a los 14 municipios, la semana pasada nos hicimos una reunión con los 43 monitores que tenemos en todos los municipios, y estamos haciendo un trabajo de polos de desarrollo, escuelas de formación deportiva, eso en deporte, luego también estamos haciendo en recreación lo mismo, en tres áreas, lo que es social comunitario, recreación y hábitos de vida saludable, y estamos yendo a los corregimientos, no solamente a la zona urbana, también estamos yendo a la zona rural, porque ahí sí que tenemos problemas en todo esto. Y en la parte de cultura, estamos yendo con dos formadores de cada una de las áreas, a cada uno de los municipios, y haciendo ordenanzas. Entonces, antier estuvimos en Mistrato, en algo bello, 12 municipios en danza folclórica, el próximo domingo vamos a bandas en Apía, vamos a estar en Guática con teatro, vamos a estar en Villancicos con Santa Rosa, vamos a tener una ordenanza también en Belén de Umbría, o sea que vamos a estar en todo el departamento. Sí, mire que todavía no le he hablado de deporte, estamos hablando de cultura. Ya metiéndonos en el tema del deporte en Risaralda, se vienen Juegos Nacionales, cómo estamos, qué falta, qué no falta, si hay un verdadero liderazgo, si está comprometido la clase política, bueno, en fin. Aquí hay que decir la verdad siempre a la gente, a mí me gusta ser sincero, estamos en la ruta más crítica, y cuando yo le digo en la ruta más crítica, es que vamos a cumplir. El gobierno departamental dijo, vamos a hacer tres escenarios, a remodelarlos con todo lujo de detalles, que son Coliseo Mayor, que no es hacerle una pinturita al Coliseo Mayor, son 14 mil millones de compromiso para trabajar en el Coliseo Mayor y dejarlo uno a, porque tenemos un patrimonio ahí. Segundo, el campo de tiro con arco, que eso lo vamos a hacer con recursos propios, lo vamos a aprovechar ahorita desde enero en adelante. Y el otro, que vamos a hacerlo con proceso de regalías y con financiación con el Ministerio, el estadio de tenis de campo, acordándonos que tenemos el tenis de campo, uno de los mejores deportes que hemos tenido. Y el municipio se va a encargar de seis escenarios más. O sea que estamos cumpliendo, teniendo presente, y lo dijo nuestro gobernador, que estamos desfinanciados, porque no tenemos en este momento el recurso para el velódromo. Estamos consiguiéndolo, pero está difícil. Tenemos escenarios deportivos que no están en la ruta. Ejemplo concreto, Coliseo de Combates no está en la ruta. El Coliseo de Gimnasia no está en la ruta. Canchas de fútbol no están en ruta. Está en ruta lo que vamos a tener de Juegos Nacionales, vamos a quedarle bien al departamento, pero lo han dicho desde la alcaldía y lo hicimos desde el departamento. Esto no puede ser solamente Juegos Nacionales, sino que tenemos que tener una tarea más o menos a 10 o 12 años. Qué tema tan grave ese, ¿no? Muy delicado. Porque esto es con plata. No, es que James, yo no sé por qué a la gente... Nosotros definitivamente somos muy calmados. Yo llevo 30 años en el deporte y somos muy calmados. Es solamente ver municipios que tienen mejor infraestructura deportiva que nosotros. Nosotros 50 años mendigando una cancha, mendigando un coliseo. Ustedes no saben en este momento cómo está el Coliseo Mayor James, para que usted lo vaya y lo vea. Le hicieron un diagnóstico a James y encontraron que si hoy meten mil personas en el Coliseo Mayor en las tribunas, se cae. O sea, es una cosa increíble. Lo arrojó, obviamente, el diagnóstico que se hizo al final del año pasado. Coliseo menor, está mejorcito, digámoslo así, pero también no tiene ni siquiera, no cumple las normas técnicas para un torneo nacional o internacional. ¿Grave esa denuncia que usted acaba de hacer? Es que es muy delicado. Eso lo sabe el gobernador y lo hemos hecho. Hemos hecho un trabajo fuerte. Es que a la gente no le podemos decir mentiras. La gente tiene que saber la verdad de lo que estamos desarrollando. Aquí hay una tarea titánica y hay que decirlo, James. Yo tengo que decir esto. El alcalde y el gobernador, el alcalde Pérez y el gobernador de Risalda, se han comprometido con todo este departamento a hacer unas obras. Yo sé que lo van a lograr, pero estamos en una ruta crítica. Ambos lo saben. Tanto nuestro gobernador como nuestro alcalde lo saben, pero vamos a ser fuertes porque yo se lo decía al sector y a las ligas y todo decía, ¿yo por qué voy a estar acá? Yo soy del sector y no vamos a aprovechar este espacio. Gustavo, también lo dije. ¿Cómo no vamos a aprovechar este espacio para hacer un trabajo bueno? Lo tenemos que hacer. Esto es increíble. Y además teniendo material humano, que hay muy buenos deportistas en Risalda. Es que, James, usted sepa, o sea, es una pregunta que se hace uno todos los días. ¿Cómo hacemos para tener tres deportistas de alto nivel en atletismo? Y sin tener pista. Eso es amor al deporte. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. A mí me dicen, ¿por qué tenemos tenistas? Pues porque gracias a dos clubes sociales y la misma liga han trabajado muy bien y tienen escenarios en tenis. Pero aquí hay deportes que uno dice, ¿de dónde salen estos campeones? Qué barbaridad. Entonces, la verdad, la verdad, yo me les quito el sombrero a las ligas y a los entrenadores que hacen un esfuerzo grandísimo para poder nosotros tener mejores deportistas. Finalizo con esta. Este Pereira me va a hacer infartar. El Deportivo Pereira siempre nos hace infartar. La verdad es que a mí me encantan dos cosas que están sucediendo. Me preocupan dos y me encantan dos. Las dos que me gustan es que dos risaraldenses. Bueno, yo diría que cuatro porque hay que poner que todo el cuerpo técnico, incluyendo preparador físico y todo, son risaraldenses. Eso, hombre, eso uno diría, por fin, por fin están lo que se merecía esto. ¿Qué le hacen falta cosas a este cuerpo técnico? Sí. Pero, James, cuando teníamos a los extranjeros y les hacía falta, ¿por qué no lo decíamos? Ajá. Entonces, aquí lo está haciendo. Y la segunda positiva, que el equipo está jugando bien, el equipo está consiguiendo resultados, lastimosamente, y lo hablábamos en el micrófono, en los últimos minutos se nos están perdiendo partidos y se están hallando puntos que nos pueden doler después. ¡Ave María! Por el sistema del descenso. Y la incertidumbre, que eso sí me duele, la incertidumbre en este momento, para saber quién va a caer con el equipo, porque aún eso no está claro. ¡Ave María! ¡Qué torcido tan bravo! Señor, bendiciones. Un abrazo, James, para ti, para todos los que nos están siguiendo. La verdad es que estamos haciendo la tarea y crean lo que lo estamos haciendo con la mayor responsabilidad y que nos están, digamos, quedando todas las herramientas para poder hacer muy buenos trabajos en juegos departamentales, juegos comunales, juegos nacionales, etc. Luis Eduardo Duque, secretario de Deporte, Cultura y Recreación. Me lo grabé bien. Somos Canal Véalo.